¿Cómo es que te llamas? ¿Cómo quieres que te conozca? Luis, la gente va a preguntar por Luis, ok. Luis, ¿cómo es eso de la primera vez que te arrestaron? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La primera vez? ¿Cómo no me mandaron a buscar? ¿La primera vez que te arrestaron? ¿Cómo fue? Tenía 17 años. Sí, 17 años. Y yo estaba trabajando en Ohio con mi carnal, mi hermano. Acércate para que se escuche claro lo que nos dice... ¿Cómo te llamas tú, Feliciano? Yo me llamo Luis. Luis, ok. Quieres que conozcas. Luis, no Feliciano, ok. Listo. Estoy molestando. Sí, pero yo estaba trabajando en Ohio con mi hermano. Me peleé con mi hermano allá. Me trajo para atrás, para Atlanta. Y me dijo, me dijo, pues me peleé con él. Y me dijo, te voy a llevar para atrás, para Atlanta. Y me vine. Y le hubiera hecho caso. Porque todavía me dijo, a los días, a los tres días, me dijo, regrese conmigo, pues vamos a ir para trabajar. Y dije que no. Y al otro día me arresté, fue el día que me arrestaron. Ok. O sea, que no tenías planes que te iban a arrestar. No, yo no tenías nada. No, no tenías planes. Nada, o sea, que un día despiertas y entonces dices, ¿cuándo fue cuando realmente te dio como duro? O sea, uno se lo arrestan y ponen las... ¿Cómo se llama eso? Esquiposas. Todavía uno está como que esto es un sueño, ¿verdad? Esa parte. A mí no me pegó como hasta los... Ya cuando estaba en clasificación, ya cuando estaba ahí acostada a mis atas, ya es cuando me pegó la... O sea, en el condado. Ya en el condado. Ya es cuando me pegó como la... Ya en el condado. Y fuiste a un condado donde a uno le da un minuto para bañarse. Y entonces te tienes que poner un químico en la... por todo el cuerpo, que es para secuestamente matar los piojos, ¿verdad? Tú pones esto rápido, tienes que... Tiene como un alcohol, así que sientes que te quema o algo así, y enseguida te bañas. Pero, inmediatamente te tienes que poner tres calzoncillos color café. Imagínense, es un color... Bueno, una media sucia lavada, mal lavada, bueno, más oscuro que eso, son los tres boxers que te... lo que uno lleva puesto, se los quita. Sino que tienen que ponerse esos boxers, quién sabe de cuántos cuerpos han pasado por ahí. Cuántas personas han usado de eso. Cuánto... Nuevamente, ponerse que están así café. Más... Parque... 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 Gracias por ver el video.